Parece que fue ayer cuando yo te canté Esa primera vez que siempre recordaré Perdíamos el tiempo cuando me abrazas y me miras Siento que eres lo que tenía que encontrar Eres tú la princesa de esa playa tan desierta Donde a medianoche quiero ir Compartimos miradas con una solo basta Para decirte que te quiero aquí Y pronto llegó el momento, me pediste consejo Te daba miedo sentir amor Pero cuando os veo juntos Juraría que ese miedo desapareció Y supe que eras feliz así como deseabas Y yo solo doy gracias por estar ahí Por estar a tu lado y por verte reír con aquel chico que te cuida Yo sé que se muere por ti Eres tú la princesa de esa playa tan desierta Donde a medianoche quiero ir Compartimos miradas con una solo basta Para decirte que te quiero aquí Para decirte que te quiero aquí Disco Chico 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 Gracias por ver el video.